Continuamos en A un toque, estamos en el terreno, en el césped, aquí donde Mineros logró su título en el torneo Apertura 2013 en Cachamay, junto a Richard Páez. Richard, en las celebraciones te vimos con tus nietas, con tu mujer. Desde el punto de vista de la familia, ¿cómo han sido estos días aquí en Puerto Rodas y esta experiencia, sumando a Ricardo David, por supuesto? Claro, ese fue otro factor que me trajo a Venezuela y que me trajo a este equipo. El poder contar con ese privilegio de tener un hijo que tiene unas características futbolísticas que lo hacen competitivo, que forma parte de la historia del fútbol de Venezuela, de transformación. Que lo vivimos ya en la selección nacional y que teníamos la oportunidad de vivirlo ahora en el campeonato local. Ya lo había logrado un campeonato con Pochi dentro del campo de juego y ahora me tocó vivir el campeonato con Ricardo David. Creo que eso ha sido un gran logro para nosotros como familia, como una familia que ha vivido, que ha chupado. Porque hasta la Academia Meritense hoy que está viviendo la Academia Copa en Mérida significa creer en el fútbol de Venezuela, el fútbol de formación. Pues hoy cuando vivimos esta experiencia de ser campeones juntos, pues le doy alegría a Dios, le doy la alegría de haber contado con una familia especial, espectacular. Mi señora Yajanira, Irina e Ivana, que son nuestros tesoros, pues qué alegría haber compartido con ellos, con Ricardo David, con María Alejandra, este éxito y este triunfo. ¿Cómo son las conversaciones con Ricardo David hoy? Porque uno charla con él y ya va sintiendo el germen de entrenador que se va formando. Sí, ya entiende mucho lo que es el fútbol de la manera como para transmitir pedagógicamente. No es suficiente con haber jugado. Este cambio, esa transformación del jugador para el técnico tiene que llevar un puente de transformación, de evolución, de crecimiento. Y Ricardo David ya consigue eso, ya observa cosas que no es tan constante, tan continuo para un jugador. Pero yo creo que la experiencia, lo que él ha vivido en tantos países y en tantos retos de alta exigencia, lo coloca hoy en un probable o en un potencial técnico de grandes logros. Richard, ¿entiendes que por tu papel en tu regreso al país, por este título con Mineros, se te mencione con tanta fuerza como candidato a dirigir a la selección nacional otra vez? Bueno, yo creo que Richard Páez para el fútbol de Venezuela significa, es una exigencia, yo digo mutua. Yo pido exigencia, trascendencia, internacionalidad, mejorar todos los niveles que forman parte del fútbol venezolano. Y yo creo que uno viene con esa idea, con esas ganas. Si se presenta esta recompensa de volver a la selección nacional, la enfrentaremos con esa alegría, con ese entusiasmo y con ese ánimo. Todo se verá, todo se hablará, todo se conversará. Veremos a ver cómo se presenta bien la información y la presentación de parte de la federación a cualquiera de los que ellos están nominando. Considero que el fútbol venezolano requiere hoy más que nunca capacidad, jerarquía, experiencia y todo eso se lo brindan cualquiera de estos técnicos que están nominados. Parece muy obvio Richard, pero para un entrenador que dirigió a la selección de Venezuela y que logró lo que lograste tú, que estuvo allí durante siete años, ¿qué lo motiva a querer una segunda, no sé si oportunidad, un segundo capítulo? Bueno, yo digo que es la, ese, esa efervesciencia interior, ese gusanillo que uno tiene. Yo me fui de la carrera profesional que me dio una estabilidad, era para tener una estabilidad profesional para toda mi vida, como era la carrera de ortopedista y traumatólogo, un cirujano traumatólogo con toda la experiencia que tenía de formación, incluso en el extranjero, para venir a hacerlo como una razón de vida. Pero creo que este gusanillo, esta sensación de que Venezuela puede dar más, y yo ser parte de ese, de esas figuraciones de hombres que en Venezuela creemos en ese cambio, creo que es por eso que todavía me rehuso y me resisto a pasar a un lado como un jubilado, como un hombre que mira de la tribuna, como un espectador. Creo que eso es lo que me lleva a mantenerme con la vigencia y con las ganas de seguir en este trabajo. Sin querer inducirte una respuesta, pero hay algo también de reto profesional en el hecho de poder dirigir hoy futbolistas con un nivel competitivo más alto que el que te tocó tomar en su momento. Siempre es algo que a uno lo tienta con un sentido positivo, el ver la oportunidad de tener un fútbol diferente al que yo manejé, inclusive en el año 2001, inclusive diferente al del año 2007 que todavía no lograba llegar a la trascendencia que se puede hoy observar en el fútbol nuestro. Tenemos que seguir en la exportación de jugadores, porque hace rato que no veo jugadores venezolanos saliendo. Algo pasó que empezaron a mirar para otro lado o no están mirando al futbolista venezolano. Yo lo pego mucho, le doy la coyuntura a nuestro estilo de juego. Creo que un estilo de juego mucho más atractivo, de más juego colectivo, de más asociación de ideas, de fútbol, de sincronismo, seguramente va a enamorar nuevamente a esos representantes o a esos equipos que se encuentran por el extranjero buscando talento y aquí en Venezuela hay suficiente. Esto ha sido muy crítico, Richard, también muy respetuoso con el ciclo de César Farías. ¿Qué sumó y qué restó ese último proceso? No, César hizo una evolución que tenemos que agradecérselo, porque no era fácil cuando él asumió ese reto en el año 2007. Era un listón que venía con un envión de emocionalidad en todo un país, que todo el mundo ya creía que era clasificar fácil al mundial. Y creo que en esa primera clasificación que nosotros lo habíamos otorgado seis puntos, él consiguió 16 que le dieron la más alta nota a alguna cercanía de clasificación del fútbol venezolano. Y en la segunda eliminatoria que le correspondió, creo que mantuvo hasta el final la expectativa de clasificación. Para mí fue un proceso evolutivo de crecimiento. Agradecerle a César lo que hizo porque fue un valiente para hacer lo que lo hizo de esa manera. Y sencillamente el que asuma el reto de continuar este proceso tiene que superarlo para la búsqueda de una clasificación al mundial. En la primera parte de tu ciclo, cuando asumiste, incluso antes fuiste crítico con la federación, exigiste tu oportunidad, llegó ese momento, hubo, digamos, estira y encoge también esa relación con Rafael Esquivel, pero al final creo que fue positivo todo. ¿Cómo es hoy el diálogo con el presidente de la federación? Porque es parte importante de todo esto, ¿no? No, Rafael Esquivel conmigo tuvimos una relación siempre profesional, fundamentalmente sincera, honesta, porque nos dijimos las cosas de frente en conversaciones muy privadas. Tratamos siempre de mantener un respeto a través de esas conversaciones. Y considero que eso le hizo bien al fútbol venezolano, porque no se veía una sensación de distanciamiento, a pesar de que había diferencia muchas veces en las opiniones, en la forma de trabajar. Pero también entendía que había circunstancias que no favorecían la fluidez de los procesos que nosotros solicitábamos para la selección. Luego, cuando vi en el otro proceso el gran salto, la incondicionalidad de apoyo en todas las cosas que se buscaban, porque había un apoyo ahora sí económico de alta magnitud, ahí se dio cuenta uno que evidentemente Rafael Esquivel respondió a las peticiones del seleccionador, hizo todo lo que pudo, y que está cumpliendo un ciclo como el que a él también lo está, yo digo, persiguiendo en el sentido de su labor profesional, y esperamos que cuando finalice realmente consiga todos los objetivos y todos los proyectos que quiere él y que quiere Venezuela. En la última te devuelvo a Minero, Richard. ¿Hay que tocar mucho para el clausura? ¿Estás bien con lo que tienes? La idea que tengo, yo tengo contrato hasta mayo del 2014, y la idea que tengo es sumar el talento de la región. Yo quiero darle oportunidad a algunos jugadores que veo en las categorías menores, en la reserva, con condiciones para tener posibilidades, y buscaré la manera, buscaré la fórmula de darle minutos, de darle juego, para que se consolide de una manera más amplia, más integral, y yo digo con mayor realidad lo que quiere el fútbol venezolano, que darle oportunidad a la gente que está mirando desde abajo, la oportunidad y muchos más jugadores de la región. Richard, muchísimas gracias por acompañarnos, y felicidades por esa nueva medalla, las muchas que ya tienes. Gracias, Daniel, y gracias a Venezuela. Yo creo que hoy nos hemos dado una satisfacción plena a aquellos que nos gusta el fútbol, y que Venezuela hoy debe sentirse feliz de que Mineros de Guayana, con su fútbol, fue campeón del Apertura 2013. Muchas gracias. Richard Páez, entrenador de Mineros de Guayana, nos acompañó a un toque. A ver, hoy yo dice que no hay para más, que no hay para más. ¿Por qué? Porque Mineros es campeón. Mineros es campeón del torneo Apertura. Richard Páez, vuelve a ser campeón. Después de 15 años, Richard Páez levanta un título en el fútbol profesional venezolano. Mineros, con casi 42.000 personas en Cachamay, grita la gloria, la gloria, la gloria vuelve a Guayana. Mineros es campeón del torneo Apertura, y así lo celebra. Así lo celebra Guayana y Cachamay en pleno. Mineros por az referrals col. Mineros es campeón del torneo Apertura, y así lo celebra.